Iniciamos con la clase, jóvenes. A ver, Bernardo, Bernardo Pérez, ¿qué tema vimos en la guía 5 del bimestre pasado? ¿Cuáles son los temas? No recuerdo, señor. ¿Alguien de ustedes cuál es el tema en sí que vimos en la guía 5 del bimestre pasado? A ver, Pedro, Manuel. ¿Es la economía monetaria, señor? Sí, es economía monetaria. ¿Qué más hablamos acerca de la economía monetaria? ¿Macroeconomía, señor? La macroeconomía, ¿qué más? El depósito monetario. ¿Perdón? Depósito monetario. Depósito monetario, muy bien. ¿Alguien más? Vimos un tema importante dentro de lo que son los depósitos monetarios. ¿Tasa de expansión? La tasa de expansión, muy bien. ¿El trueque, señor? ¿Perdón? El trueque. El trueque, el encaje, ¿quién dijo encaje? Martín Solí, señor. Martín, muy bien, Martín. Encaje legal y el encaje no se queda. ¿Cuál era el porcentaje o cuál fue el fundamento del encaje bancario? A ver, jóvenes. ¿Cuál fue el fundamento o el porcentaje del encaje monetario? ¿Cuál fue el fundamento o el porcentaje del encaje monetario? ¿15 por ciento? ¿30? No. El encaje que nos daba el fundamento, es decir, del artículo 43 y 44, o su reglamento en el artículo 3. ¿Cuál era el porcentaje? En esta tarde, vamos a hablar acerca de lo que es la reflexión, reflexiones sobre la aplicación del encaje legal. ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar? ¿20 por ciento, señor? No, no, no es el 20 por ciento. ¿5 por ciento? No. Si se recuerdan, ahí me avisa. ¿12 por ciento? Más o menos por ahí el 12 por ciento. No. ¿Cuál es el por ciento? Vamos a hablar acerca de las reflexiones. ¿14 puntos? ¿5? No. Más o menos ahí. ¿49? Ahí está, de entre los 14.5, pero otro decimal más. ¿6? Sí. ¿7, 8? 14.6. ¿Quién dijo? ¿14.5? Pedro Manuel. Pedro. El Google. Encendé las cámaras. La cámara. ¿Encienden sus cámaras? Toby. Los cámaras. Los cámaras. Dentro de lo que es las reflexiones sobre la aplicación del encaje legal, encontramos lo que es la velocidad de circulación del dinero. A ver, ¿quién no tiene encendido su cámara? Luis Castro. ¿Qué entiende usted por velocidad de circulación del dinero? A ver, espere, pienso. Es como que el dinero no, no sé que el dinero pasa, no es que sea de una persona así, que se quede así permanente. El dinero es como que si haciéramos intercambios, me da una cosa y yo le doy el dinero. Entonces es el paso del dinero y la velocidad donde circula en todo el país. Gracias. ¿Alguien más? Jóvenes. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, Brian. En este caso, así como mencionó Castro. Por ejemplo, Felipe y Víctor. Tiene, o Felipe tiene 100 que tales, o adquiere un servicio por medio de Víctor. Víctor, por ejemplo, Víctor es el mecánico. En este caso son, estamos hablando de los servicios. No se queda el dinero en sí con él, sino que circulan. Por eso dice circulación del dinero, circulan. Nosotros depositamos nuestro dinero en un banco, el banco otorga créditos a terceras personas. No se quedan en sí el dinero con la persona, sino que obtienen beneficios por terceras personas. Es lo que se refiere en la velocidad de circulación del dinero. Al igual que en este caso, habla también no solo son compra de bienes o servicios, sino que también gasta conforme lo que recibe la persona, conforme su presupuesto, conforme si la persona gana más, igual gasta más. Entonces, es muy importante ver acerca de la velocidad de la circulación del dinero, porque no solo se queda con la persona, sino que el dinero que ingresa en el bolsillo también no se queda mucho tiempo. Si se dan cuenta ustedes, muchos cobran su salario al mes. En este caso, ya al siguiente día distribuye los gastos, pago de alquiler, pago de agua, luz, el gasto, entre otras cosas, paga. Entonces, al final solo se queda con 200 o con 100 quetzales. Entonces, dependiendo de la circulación, si es la retención alta, al igual que en este caso, la circulación será baja. Dentro de la velocidad de circulación del dinero, encontramos dos aspectos. Lo que es la velocidad de transacción del dinero y la velocidad de ingreso del dinero. A ver, Víctor, escoge algún nombre de sus compañeros. ¿Cuálquiera, señor? Cualquiera. Que te parezca primero. Crespo, Chacar. ¿Víctor? Crespo, Chacar. Ah, Crespo. A ver, Crespo. ¿Qué entiende usted por la velocidad de transacción del dinero? Quizás es lo que... Es la forma del dinero que circula, digamos, de una forma rápida. Tal vez se gana el dinero y después como que de una forma rápida se va por gastos, yo qué sé, de alquiler, de bienes o algo así. ¿Sí? Gracias. En este caso, cuando hablamos de la velocidad de las transacciones del dinero, ya estamos hablando de lo que es la monetaria dentro del banco. Nosotros, así como mencionó Crespo, al igual que nosotros adquirimos nuestro dinero, igual forma lo gastamos. No quedamos con ese dinero, sino que lleva una circulación o la velocidad. Tanto nosotros adquirimos un bien o un consumo de producción, tanto de negocio financiero, al igual sale el dinero. Si nosotros adquirimos un bien, nos genera una ganancia, por ejemplo, si hablamos de la agricultura. El agricultor compró una máquina. En este caso, lo que pretendemos ahí es ganancia, que nos genere ganancia el bien que compramos. Ya el agricultor o el propietario obtiene 100 quetzales o 100 euros. En este caso, el agricultor gasta, si nosotros tenemos dentro de la economía, 100 quetzales o 100 dólares. En este caso, el agricultor o el mecánico, ya estamos hablando de dos personas. El agricultor compró una máquina de 40 dólares o 40 mil quetzales. Y mientras que el mecánico de servicio gastó 50 o 40 y el agricultor compró otros productos para el granjero. En este caso, para la granja, 10 más. Ya estamos hablando de lo que son sus 200 de gasto. Es decir, teníamos 100 economía más los gastos. Ya en este caso, ya obtiene lo que son 200 dólares o 200 quetzales. En este caso, si ustedes observan lo que es la fórmula al aplicar o para encontrar la velocidad de transacciones de dinero. Perdón, perdón. Encontramos lo que es la B, que significa velocidad o media. T es el promedio en números de transacciones. Y la letra M son los promedios de la masa monetaria. ¿Dudas con los temas? No, señor. A ver, Jairo. ¿Para usted qué es masa monetaria? No tengo idea, señor. ¿Alguien más? ¿Cuál es la pregunta, señor? ¿Para usted qué son las masas monetarias? Alan, ¿cuál es la cantidad de dinero? ¿La cantidad de dinero? ¿Qué más? El dinero en efectivo, señor. ¿Sólo el dinero en efectivo? Tal vez es la cantidad de dinero que un banco tiene, señor. En este caso, gracias. Gracias, Brian. En este caso, son todos los, así como mencionó Brian, son toda la cantidad de los depósitos que salen dentro del banco. Es decir, son todos los retiros que realizan el banco. Por ejemplo, si el banco realizó un retiro dentro de las transacciones o los depósitos monetarios, el total fue de 250.000. Entonces, ya cuando hablando en masa monetaria, estamos hablando de todo el total de los depósitos dentro del banco de las transacciones que ellos realizan. ¿Dudas? ¿No? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, señor. No, señor. Al igual que dentro de los, lo que son los, la velocidad de las transacciones, encontramos lo que son el consumo de la producción, tanto los negocios financieros y las diversas clases hablando en forma de dinero, tanto lo que es la oferta y la demanda. Se recuerda que ya hablamos acerca de lo que es la oferta y la demanda, hoy en día hay bastante oferta, pero poca demanda. ¿Por qué? Porque ya los bancos o lo que son las instituciones financieras ofrecen lo que es el dinero o los préstamos, pero tenemos poco demanda. Porque las, aunque las personas quieren sus préstamos, pero ya no cuentan o no tienen la capacidad de pagar cada uno o cada mes su crédito. Al igual que en este caso encontramos lo que es el papel dinero. Cuando hablamos del papel de dinero ya estamos hablando que son los billetes de 5 de a quetzal, de 100, de 20, de 10 quetzales. Ya el dinero metálico ya son las monedas como bien ya conocemos y el dinero bancario ya conocemos son los cheques que extienden las personas o los cheques que los bancos nosotros solicitamos dentro del banco. Y también encontramos lo que es la velocidad, ingresos del dinero o lo podemos llamar como relación entre el producto nacional bruto y la masa monetaria. ¿Se recuerdan cuando hablamos de lo que es el producto nacional bruto? ¿A qué se refiere cuando hablamos del producto nacional bruto? ¿Jóvenes? Si no estoy mal, señor. ¿Sí, Brian? Si no estoy mal, son todos los bienes y servicios y deudas de un país en general. Bienes y servicios, deudas, más o menos va el concepto. Señor, es como una ganancia que se obtiene a través de la inversión que uno hace. Ajá, ¿qué más? ¿Su nombre? Dixon. ¿Qué digo, señor? Sí. ¿Alguien más? Son los valores de bienes y servicios. Valores, bienes, servicios. Así es. Señor, si no mal recuerdo, era una suma. ¿Una suma de qué? De lo que mencionaron mis compañeros. La suma de bienes y servicios que se llega a contar después de un tiempo determinado. Así es. ¿Quién dijo eso? ¿Su nombre? ¿Su nombre? ¿Su nombre? Martín. Solís. Solís. Todo lo que ustedes mencionaron son, ya que ustedes mencionaron por parte, se recuerdan que vimos en la presentación, son todos los valores, los servicios o bienes o servicios en un determinado tiempo. Pero ya estamos hablando de un país, por ejemplo, si en el mercado lanzan, un país lanzan lo que es el vehículo dentro del mercado, ellos tienen que saber cuánto producieron, cuántos productos sacaron. Entonces, ya el total en sí, si hablamos de los vehículos de 2 millones o de 240 mil millones, entonces ya es el total que ellos quieren saber cuántos producieron cada país. Ya dependiendo de los productos o de los que fabrican dentro del país, por ejemplo, si hablamos de la agricultura en Guatemala, entonces en este caso, ya al final del año, ellos tienen que saber cuántos son los que producieron. Por ejemplo, si hablamos de servicios, se recuerdan que hablamos de servicios, hablamos de un ejemplo, también de los valores dentro de lo que es el producto interno, perdón, el producto nacional bruto. Al igual que dentro de lo que es la masa monetaria, ustedes ya lo mencionaron, la masa monetaria son todas las, el total o la suma total de todos los depósitos que realizan dentro del banco. Al igual que no, ya no estamos hablando del gobierno, ya estamos hablando de los bancos privados. Dentro de la fórmula que tenemos es lo que es la velocidad dividido igual lo que son, tenemos que tener en cuenta el producto nacional bruto dividido en la masa monetaria. Por ejemplo, si el total del producto nacional bruto tenemos lo que es 250 millones y la masa monetaria tenemos 2 millones, entonces tenemos que dividir. Pero en este caso, ya al final del periodo, ya al final de un determinado tiempo. Eso se refiere cuando hablamos de lo que es la velocidad de ingreso del dinero o relación entre el producto nacional bruto y la masa monetaria. ¿Dudas jóvenes o comentarios? Yo tengo... Yo tengo... Al igual que en este caso, dentro de lo que son los economistas, ellos lo pueden llamar como velocidad del circuito. ¿Por qué? Porque ellos miden lo que las veces que ellos producen durante un año o la unidad monetaria dentro de lo que es, le dan en circulación dentro del banco. Al igual que así como mencionaron ustedes, al igual que si nosotros podemos adquirir los bienes o servicios, pero de igual manera lo que pretendemos ahí es cuántas veces circulan lo que es el dinero, cuántas veces circulan lo que son los bienes o servicios. Así como el ejemplo de lo que si, por ejemplo, Dixon es el propietario de la economía, en este caso, Dixon tiene 50 quetzales o 50 mil, mientras que Diego es el mecánico, es el agricultor que compran una máquina. O por ejemplo, si ya que Diego es el agricultor dentro de lo que es la granja, en este caso, compra una maquinaria y lo regala al mecánico. En este caso, no entraría, perdón, no entraría dentro de lo que es la velocidad del circuito. ¿Por qué? Porque el mecánico lo lleva y ya lo que produce él es el beneficio, es la ganancia que él obtiene, no es la ganancia del propietario. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta acerca de las dos velocidades. ¿Dudas? Al igual que en este caso, vamos a hablar acerca de lo que son recursos financieros. A ver, ¿alguien de ustedes pueden leer el concepto de recursos financieros? Son el conjunto de disponibilidades en activos que posee una economía, usualmente medidos en términos de cuenta, en dinero nacional o extranjero, así como créditos a la disposición. A ver, Alan, ¿qué entendió usted lo que leyó? Lo de los recursos financieros. Que son un conjunto, un grupo de economía, que va a ser de, ya sea, si se habla de dinero, puede ser nacional o extranjero. Gracias. A ver, Martín. ¿Qué entendió usted del, o para usted, qué son los recursos financieros? Yo, señor. ¿Sí? Los recursos financieros, como decía, son créditos a la disposición. Por ejemplo, si tiene una empresa, creo que tal vez, si le dicen recursos financieros, tal vez es para solventar alguna deuda o, no sé, algo que ayude a la empresa. Dinero, más que todo. Sí, gracias. En este caso, cuando hablamos de los recursos financieros, son los recursos que tienen los bancos, las entidades, son lo que proporciona. Por ejemplo, si nosotros somos una sociedad o somos, creamos un banco entre nosotros, Que en la empresa y los recursos financieros que tienen losме���k色os. A los socios o los propietarios de la entidad, tanto que en este caso, ellos tienen que contar con suficientes recursos porque ellos les dan préstamos a terceras personas. En este caso, si ellos no cuentan con ese recurso, no puede funcionar la entidad. Al igual que Alan mencionó acerca de lo que es el dinero nacional, tanto extranjero. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros adquirimos préstamos ya en el extranjero o adquirimos préstamos en otra entidad para poder seguir con nuestra actividad dentro de nuestro negocio. Dentro de los recursos financieros encontramos las instituciones financieras que son los bancos, la junta monetaria, también ellos son los que se encargan de administrar o generar los créditos, tanto en forma de ahorro como inversión. No solo nos dedicamos a nosotros, solo el ahorro a plazo fijo, sino que también tenemos que saber invertir dentro de nuestra entidad, dentro de nuestro país o establecimiento. Por ejemplo, si encontramos una utilidad acumulada, de esa utilidad acumulada que nosotros obtuvimos el año pasado, hace dos años o durante tres años al iniciar con nuestro negocio. En este caso, obtuvimos una utilidad acumulada. De esa utilidad que nosotros obtuvimos, podemos invertir en otro negocio para generar más ganancia dentro de lo que son los recursos financieros. Al igual que en este caso, ustedes ya tienen lo que es la ley de bancos, tanto los grupos financieros como la ley orgánica de los bancos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta acerca de las leyes, no solo es de tener un banco y no sabe acerca de las leyes en qué momento nosotros debemos de aplicar tanto los porcentajes como se recuerdan de lo que es el encaje legal que mencionó sus compañeros. Entonces, entonces, es muy importante tener en cuenta de las leyes que avalan lo que son dentro de lo que son los recursos financieros. A eso se refiere tanto lo que son, tanto lo que no se recyclamos, tanto lo que son los operaciones activas, las operaciones pasivas, tanto los que son los que ahorran como inversionistas dentro y también no solo son todos los ahorrantes como inversionistas, también las personas o las terceras personas que adquieren un crédito dentro de lo que son los recursos financieros ¿Dudas jóvenes? No señor A ver Alan Alan Cor menciona un nombre de sus compañeros Alexander Pelicó Alexander A ver Alexander ¿Me puedes explicar la presentación? ¿De qué parte o qué? Todo ¿Todo? Sí, ahí usted si quiere mencionar alguien de sus compañeros para que le ayude, no hay problema Gracias señor, voy a ver ¿A quién es? A José Ventura Jairo Jairo Va Chiteño A ver Alexander ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para esto Dice que los recursos son compuestos por dinero en efectivo y depósitos bancarios Aquí sería que el el A ver Víctor Calen Sí señor Ayude a su compañero Los que Los que no Los que tienen mala señal no tenga pena no puede no enciende su cámara porque igual la cámara le afecta a la señal solo dan su comentario A ver A ver Tengo que iniciar donde dice estos recursos Estos recursos están compuestos por dinero en efectivo depósitos bancarios préstamos cheques entre otros Por lo que yo entiendo es que El mercado financiero más que todo comprende una oferta y una demanda de dinero y de valores de toda clase ya sean nacionalmente o de forma extranjera ¿Qué más? Pues y que tiene el sistema financiero tiene una función que en un país que consiste en un intercambio de transferencia y liquidación de activos y pasivos financieros Esto es parte de lo que es es una rama más bien de la economía adicional y pues no sé qué más decirles Gracias En este caso como bien sabemos cuando hablamos de los recursos ya estamos hablando de lo que es el efectivo tanto lo que son los depósitos tanto lo que son préstamos cheques en todo que se relaciona con los bancos nosotros podemos así como menciona Víctor acerca del mercado financiero es muy importante lo que usted mencionó de lo que es la oferta y la demanda del dinero ¿Por qué? Porque si hablamos de la actualidad el ejemplo que les expliqué acerca de lo que hay bastante oferta pero dentro de nuestro país hay poca demanda o ya todos los bancos o las entidades financieras en este caso están sufriendo de una déficit ¿Por qué? Porque ya hace hace dos años ellos o cada banco o cada entidad dieron préstamos o créditos a terceras personas pero ya con la pandemia en este caso todos los trabajos de cada persona que realiza le afectaron entonces ellos ya no cubren con la responsabilidad de pagar ese crédito entonces es muy importante dentro del mercado financiero conocer en qué momento hay que aprovechar lo que es la oferta y la demanda igual que dentro del sistema financiero encontramos lo que es la función no sólo hablar de la creación sino que también hablan lo que es el intercambio ellos intercambian o hacen transferencias en cualquier entidad para continuar con la actividad que ellos realizan ellos pueden producir lo que son bienes y servicios dentro de lo que es lo que son los recursos o lo que es el sistema financiero por ejemplo si hablamos de lo que es el sistema financiero de los que son los servicios ellos ya cuentan o cada entidad tiene que contar con un servicio ampliar buscar las estrategias y lanzar a la sociedad no sólo es seguir con los con los mismos metodología que ellos utilizaron dentro de lo que es el banco o dentro de lo que es el sistema financiero entonces es muy importante conocer o dar a conocer acerca de la población cuáles son la demanda y la oferta ellos tienen que aprovechar en qué momento ellos le facilitan o en qué momento ellos tienen que dar a conocer acerca de la demanda de la población dudas jóvenes ¿alguien de ustedes me pueden ayudar con la presentación? ¿leer o explicar? leer leer origen de los recursos financieros existen dos flujos que satisfacen los requerimientos de recursos financieros de un país el primero es interno proveniente de recursos del sector privado o público o bien en términos de ingresos provenientes de exterior por crédito donaciones divisas generadas por las exportaciones turismos y transferencias remesas familiares recursos financieros internos generados por la actividad productiva nacional y o contratados en el interior del país ya sea en los bancos del sistema en las instituciones de crédito legalmente autorizadas para su funcionario financieras afianzadoras casas de préstamos casas comerciales entre otros recursos financieros externos los que provenen del exterior divisas gracias en este caso hablamos cuando hablamos del origen de los recursos financieros hablamos de todo lo que son provenientes del sector público sector privado pero ya estamos hablando de lo que es el interior ya en este caso no solo estamos hablando de lo que es el exterior sino que ya hablamos del interior también tenemos que hablar del exterior cuáles son los exportaciones cuáles son los que forman parte de lo que es el sector privado tanto el sector público las divisas es muy importante porque nosotros adquirimos un crédito ya fuera del país tanto los que son turismos las transferencias las remesas familiares cada uno o todos nosotros tenemos familiares ya fuera del país ellos ellos nos mandan las remesas familiares ya forma parte de lo que son los recursos financieros dentro del origen de los recursos financieros contamos con los recursos financieros internos recursos financieros externos a ver a ver Juan Lainez menciona un ejemplo de lo que son los recursos financieros internos ya con eso terminamos la clase señor tal vez algo con instituciones que sean nacionales que provengan créditos o no sé préstamos y tengan su función más que todo sea de dinero ¿alguien más? Banrural señor Banrural ¿no? no se preocupe Brian ¿alguien más? cuando hablamos de los recursos financieros internos son los impuestos que pagan las empresas mayores de año por ejemplo la Pepsi y todo eso que trabajan aquí en el país ¿verdad? le pagan un impuesto al Estado para que sigan funcionando sí forma parte de eso pero ya cuando hablamos de los recursos financieros internos son los que cuentan las empresas es decir son todas las aportaciones que cada socio le dan al iniciar con la entidad son todas sus es decir sus propios recursos que tienen las empresas ahí mencionan lo que son las instituciones de créditos así no sé quién dijo ban rural también los que están autorizados no sólo por ejemplo x banco forma parte de lo que son los recursos financieros pero si no están autorizados no forman parte son todas las instituciones que son legalmente inscritos tanto lo que son las financieras las casas de préstamos casas comerciales ya que hoy en día ya existen varias casas de préstamos entonces entraría dentro de lo que son los recursos financieros internos ahora vienen los recursos financieros externos ya estamos hablando de otro país es decir exterior por ejemplo si la si la empresa ya no cuentan con suficientes recursos propios en este caso pueden adquirir un préstamo ya fuera del país para continuar con sus actividades si nosotros somos un banco y ya con nuestros tanto tenemos nuestras utilidades retenidas nuestros propios recursos ya con eso ya no funciona bien nuestra entidad entonces nosotros podemos adquirir un préstamo fuera del país en en estados unidos o en salvador o en méxico en otro país para poder continuar con nuestras actividades dentro de nuestra entidad a eso se refiere cuando hablamos de los recursos financieros internos y los recursos financieros externos dudas jóvenes no 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 Gracias.